Hola, muy buenas a todos chicas y chicos, aquí estamos de vuelta con Supreme Commander 2 Donde vamos a estar jugando todos los equipos, los dos equipos van a ser Cybran Hasta nosotros vamos a hacer Cybran y a ver que equipo de Cybran es el que gana Ahí estamos, vamos a poner, muy bien, acá no tocamos nada, así que se va a valer todo Y vamos al lío, vamos a comenzar, ahí estamos Se me acaba de, la loco, se me acaba de correr el cursor Vamos rapidito a lo que es estructura, más rápido, más barato, para que nos salga mucho mejor Vamos a capturar los puntos de masa, acabo de tocar el mouse Lo acabo de limpiar abajo, siempre se ensucia abajo el Cybran Vamos a mandar estos ingenieros para poder tomar muy rápido los puntos de masa Y mientras tanto ocurre eso Vamos a construir algo de esto por acá con el comandante Y vamos a construir generadores de energía Porque vamos a sacar rápido un poco más de ingenieros Y la energía, obvio que nos va a estar haciendo falta Así que provisoriamente vamos a poner esto con el comandante La facción más agresiva Va a estar jugando con los diferentes equipos Nosotros completamente todos Cybran por acá Y todos Cybran por el otro lado Así que vamos a ver qué tal El tema del mouse, ahí está Estaba limpiando debajo Resulta que como estaba abandonado esto del tema de no subir videos Se llenó todo de polvo acá No la he estado usando mucho la compu Genial, ahí ya empiezan a salir ingenieros Este ingeniero que vaya a esa posición Que logremos tomar eso Y que rapidito vuelva para acá Para que ya casi ya empiece a construir Generadores de energía Perfecto, acá tenemos a otro Desocupado Genial Generadores de energía Acá tenemos que meter algún laboratorio Para ir obteniendo puntos Con ese ingeniero Ahí está, ahí está Vamos a ir un poco más arriba Perfecto A esto le vamos a dar toda la mejora correspondiente Y que nos empiece a sacar aeronaves Ahí está Nos está faltando la masa Nos está faltando la masa Lo que pasa es que hemos construido dos laboratorios Y nos ha consumido los recursos ahí En los dos laboratorios Ya tenemos gente desocupada acá Bueno, por lo menos dos laboratorios Con eso vamos a tirar Lo tenemos que esperar Hemos capturado muchos puntos de masa Eso es importante Pero bueno Falta uno ahí Pero tampoco es bueno Estar parado Tener parada la producción Tampoco es bueno eso Tampoco es bueno Que la producción esté parada Así que vamos a necesitar un poquito más de Generadores de puntos de investigación O sea, laboratorios de investigación Vamos a necesitar un poquito más Ahí ya terminó el comandante Creo que con eso va a ser suficiente Vamos al comandante por acá Espero que Espero que sea suficiente aire Y logramos recaudar un poquito De puntos Pasa que hemos puesto Bueno, esto lo vamos a pausar un momento Porque nos está drenando los recursos Eso lo vamos a pausar un momento Porque eso nos estaba drenando los recursos Hemos puesto tres de estos A construir generadores de energía Y nos podemos No podemos aumentar los puntos de masa A ver los laboratorios de investigación ¿Cuánto es lo que cuesta? 338 Tenemos que ahorrar un poquito Para Para poder construirlos Bueno, ahí ya podemos ir investigando algo más Escudos Conversión Ahí está, perfecto Necesitamos seis puntos de investigación Para la conversión Fíjense que ya tenemos otro laboratorio más Genial Acá vamos a tener cuatro de estos Que nos Vamos a ir utilizando Apenas podamos No más Porque me interesa mucho eso El asunto Al parecer Tenemos al enemigo Muy 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 cerca Vamos a tener que meterle caña Aparte va a haber Van a haber Nukees Eso se puede complicar Un pelín bastante Un pelín bastante Se puede complicar eso Vamos a meter otro laboratorio de investigación Por acá con el comandante Que es el cabrón Que construye mucho más rápido Creo que ya vamos a Ahí está Nos faltan tres puntos De investigación Y con los protocerebros Se va a ir Se va a disparar mucho más rápido A la producción Que eso Sería lo que Estaríamos buscando nosotros Que se dispare La producción Comandante Vamos a meter otro más Vamos a meter otro más ahí Otro laboratorio más Qué tanto joder Bueno cinco Uy ya nos falta poquito Nos falta muy muy poquito Para Para poder Me preocupa el enemigo Que está viniendo acá Me preocupa el enemigo La base esta Eh Qué está haciendo este cabrón No Uy Qué Qué macana Qué macana Qué macana Están muy muy cerca Están muy muy cerca Los enemigos Eh Seis puntos de investigación Ya tenemos para la conversión Perfecto Eh Va a tener que construir Acá el comandante Ahí está Empieza a construir Para poder tener conversión Ya vamos a habilitar esto Para que Ya empiece a producir Vamos a utilizar Vamos a utilizar un Qué macana Qué macana El enemigo se vino con lo naval Muy muy fuerte Muy muy fuerte se vino con lo naval Muy muy fuerte se vino Cabrones que están ahí Muy muy complicado el asunto Cuatro puntos de investigación Cuatro puntos de investigación Y vamos a poder tener protocerebros En cualquier momento Ahí está Vamos a ir buscando la convención Eh No Eh Protocerebros Ah Necesitamos Diez 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 Estamos jodidos Estamos jodidos Estamos muy jodidos Esto Estos enemigos Están acá Y Cómo lo frenamos Fíjense estos cabrones Tienen bases chiquitas No puede ser No puede ser Este es más o menos Una base grande Pero este Tienen bases chiquitas No vamos a No vamos a poder hacer nada Ustedes empiecen a producir ahí Encima no tenemos defensa Ya nos están atacando Eh No hemos puesto defensa Vamos a tener que poner algo de antiaéreo Porque Si no nos van a joder Commander Under attack Los cabrones Nos van a joder Y nos van a joder Muy feo A ver si el aliado Este logra resistir No creo que vaya a resistir Mucho No creo que vaya a resistir Mucho Bueno Bueno Ahí sacamos protocerebro Aigre Se chingaron otro comandante Y ahora Como lo frenamos Nosotros No lo vamos a poder frenar No lo vamos a poder frenar A los enemigos Estos aliados Acá No vamos a poder frenarlos A estos cabrones Porque Ya está acá el enemigo Ya está acá Y ya van a empezar a apuntar Hacia nuestro Hacia nuestra base Ya van a empezar a apuntar Hacia nuestra base A ver si le podemos Ordenar a nuestros Aviones Que por lo menos Bombardeen A estos cabrones Porque Que complicado Que complicado Ya perdimos un aliado A ver si el aliado este Envía los refuerzos Para cubrir En nuestra posición Que si no estamos jodidos Se nos viene encima Este cabrón Se nos viene encima Vamos a tener que retirarnos De acá Para no Sufrir daño Ahí el aliado Está enviando ayuda El aliado Está enviando ayuda Que bueno Tendría que construir Un Laboratorio De investigación Un protocerebro Los protocerebros Van a poder Van a poder Combatir bastante bien Vamos a construir ahí Vamos a tener que poner Algo de De escudo Por acá Commander Under attack No me ataquí El comandante Cabrón Cómo nos ¿Qué pasó con los barcos aliados? Luz Ahí están los barcos aliados Menos mal Necesito que destruyan Rápido Estos barcos Porque si no Estamos Super super jodidos Vamos buscando La conversión Que no nos falte La La conversión Bueno Hemos zafado Hemos zafado Queda un solo barco enemigo Dando vuelta Hemos zafado A ver si podemos Recuperarnos Y remontar Sería genial Si podemos Recuperarnos Y remontar Vamos a ir Por esto 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 Y para esto Necesitamos Trece Bueno Pero ya van a entrar En acción Los protocerebros Ya van a entrar En acción Los protocerebros Acá tenemos Alguien por acá Perfecto Necesito unidades aéreas Por acá Construyemelo de nuevo Porque necesitamos Esto Necesitamos reponernos Necesitamos reponernos Estos barcos Nos están ayudando Un montonazo Pero hay barcos enemigos Acá La madre Que lo varío No nos están dando Tregua Alguna No nos están dando Tregua Alguna Vamos a ir Por los Destructores De almas A A A todo lo que podamos Lo más rápido Que podamos Vamos a tratar De sacar Esas unidades Porque si no Vamos a estar Super jodidos Y Que me saque Esta unidad Rápido Y la vamos a Presuponer por acá Las últimas Tenemos que hacer Combatir a los Protocerebros Los vamos a hacer Combatir Pero Necesito recuperarme Necesitamos Necesitamos Todos recuperarnos 12 puntos De investigación Me estoy 13 Necesito Me estoy arriesgando Mucho Porque no he puesto Defensa antinuclear Y en cualquier momento Las nuques Van a empezar a volar Así que La próxima Investigación Que haremos Dentro de muy Muy poquito Va a ser eso La defensa Antinuclear Porque si no Tenemos eso Vamos a estar En el horno Ahí lo tenemos Venite para acá Vos por favor Defensa antinuclear ¿Cuánto necesitamos Para la defensa antinuclear? Ya la tenemos Perfecto Perfecto Ahí nomás Cerquita Y dentro De nuestra base El comandante Ya terminó Con esto De los platocerebros Le vamos a ordenar Que nos construya Por acá Ay nos mandará Por acá Acá Ahí rapidito Comandante Vete a construir Una de esas Que necesitamos sacar Urgente Urgente naves Fíjense como Al aliado Le están dando Masa con los barcos Es impresionante Es impresionante Como Sacaron ventaja Estos cabrones Realmente Es espeluznante Como Han logrado Sacar ventaja Ah Su Cita Maldita Detectivo Esa no que viene Derecho Donde estamos Nosotros Me cago En su puta madre No tenemos No vamos a tener Como defendernos Tendríamos que haber ido Por lo antinuclear Antes que nada Tendríamos que haber ido Por lo antinuclear Antes que nada Va a caer acá Donde estamos Nosotros Comandante A ver si te puedo Sacar de ahí Miren donde va a caer Justo Nos acaba De hacer pelota Todo Es impresionante Es impresionante Bueno Este aliado Ya quedó culo Por arriba No vamos a poder Hacer nada No vamos a poder Hacer nada A ver Protocerebros Vamos a llegar Al ataque Y que hagan Lo que puedan Los protocerebros Creo que van a aguantar Un poquito Porque son unidades Experimentales Así que Algo de daño Van a hacer Algo de daño Tienen que hacer No mucho No mucho No mucho Terrible 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 Esto Vamos No lo pude sacar Al comandante Impresionante ¿Cuánto llevamos De partida? 15 minutos De partida Y nos han Reventado Todo ¿Qué bestias que son? Qué bestias No tengo ningún ingeniero No tengo nada Solamente estructuras Y algún Alguna unidad Aérea aquí Dando vuelta Nada más Nos han arrasado Por completo Nos han arrasado Por completo Como lo dije Los Cybrans Son muy Muy agresivos Lo que pasa acá Que mis aliados Se durmieron Se durmieron En los laureles Los aliados Este Realmente No se pudo remontar Fíjense que tenemos Masa y energía suficiente Como para combatir Pero no tenemos Estructuras Nos están quedando Un par de estructuras Nada más Este Pero no tenemos Ingeniero O comandante Como para Para poder remontar No tenemos Realmente se hizo Muy muy jodida Y encima Nuques Ahí van a tirar Tres nuques Nada para ser El aliado Tampoco No va a poder Hacer nada Porque no va a poder Aguantar Fíjense como Se han adentrado Adentrado con barcos Y no creo Que tenga defensa No no tiene Pobre aliado Mamá Le pulverizaron La base Por completo Increíble Que cosa increíble Ahí acabamos De ser derrotados Y ese creo que Es el último aliado La última estructura Del aliado Si Esa es la última estructura Del aliado ¿No? No leo Pero no No leo No leo No leo Ah no, acá quedaba esta estructura de acá, de este lado. Ahí quedaba esa estructura de ese lado. Perfecto, ahí está. Hemos quedado todo colo para arriba. Bueno, acá en el action me marca 19 minutos y en el juego me marca 23. Así que no sé cuál de los dos está mintiendo. Bueno chicos, hemos sufrido una derrota terrible, terrible la derrota que hemos recibido. Pero bueno, en fin, la próxima veremos de qué forma se comporta la guía. Nos vemos chicos, hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!